¿Por qué en Algarabía nunca hemos hablado de Charles Darwin? No es cierto, sí hemos hablado y muchas veces, y en este programa también lo vamos a hacer. Ya me explicarán quién fue Charles Darwin, creo que es este de los changos. Y la evolución, y que se va en un barco. A quien le fascina es a Pilar. Pues la verdad es que es mi Chanoc, uno de mis tres Chanocs, autor de una de las tres heridas narcisistas de la humanidad. Y si quieres saber qué son esas heridas, quédense con nosotros aquí en Algarabía TV. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Canal 22 Algarabía TV. Qué apasionante tema, apasionante tema, me encanta Darwin, la ciencia, siempre hablamos de ciencia en Algarabía. Y hoy vamos a tocar un viajecito que se echó este carnal por el sur del mundo a descubrir cosas fabulosas. Así es. Pero yo les quería decir antes que nada, bueno, Victoria, no sé si tú querías decir algo sobre Darwin. A ti que no te interesa tanto el tema. A mí que encontramos, buscando el tema en los archivos, en los anales de Algarabía, tenemos 13 artículos publicados a lo largo de 20 años. De la evolución de Darwin, de la adaptación del medio. Pero hay uno que fue mi favorito que resulta que no es tan de Darwin, sino de su esposa, que son unos cuadernos que eran muy interesantes y muy bonitos. Donde él era medio macho, ¿no? En esos cuadernos. Pero por supuesto, un hombre del siglo XIX, seguramente se comportaba con toda una espalda plateada. Entonces hace una serie de reglas de matrimonio. De matrimonio. Pero bueno, ese sí me hizo divertido, porque por supuesto es de la vida cotidiana. Pero sí, bueno, la verdad es que Charles Darwin nos cambió la existencia. Nos cambió el mundo. Nos cambió la manera de ver y aproximarnos a nosotros mismos. Charles Darwin decía que había tres heridas narcisistas de la humanidad. Y luego agregarían una después que muriera Freud. La primera es la herida, digamos, de Galileo y Copérnico, cuando nos dijeron, a ver, ni siquiera la Tierra es el centro del universo, ni el sol sale para que te iluminen, ni mucho menos. Es un planeta más que da vueltas alrededor del sol de muchos otros planetas. No tanto sobre la Tierra, sino sobre el hombre en sí. No, realmente hoy era la Tierra la primera idea narcisista. Esa es la idea narcisista. La Tierra no es el centro del universo. La segunda idea narcisista es sobre el hombre. Esa sí va sobre el hombre, y es la darwiniana. Diciendo, no somos la creación de Dios, ni nos hizo a su imagen ni semejanza, no existe Adán y Eva. Somos un producto de una evolución en donde se dio una adaptación de las especies al medio, y esas especies que se adaptaban mejor y tenían más, ahí sí van a sobrevivir. Y nosotros fuimos un producto que se llama Homo sapiens. Sapiens de una cantidad, digamos, de infinita, casi, de movimientos y de cambios y de mutaciones para llegar a ser lo que somos. Aquí nos dieron. Así es la del hombre. La tercera también va con el ser humano y tiene que ver con Freud diciendo que pensamos que todo lo que pensamos es consciente, pero que realmente hay un inconsciente dentro de nosotros, y es el ello, el super yo y el yo de Freud, donde está la conciencia, el deber ser y el ello, que es lo que nos rige internamente, que no podemos controlar. O sea, no haces ni siquiera creación divina, ni siquiera puedes controlarte todo a ti mismo. O sea, no solo no eres el centro del universo, la tierra no gira, digo, no es el centro del universo, tú eres básicamente un chango evolucionado y encima tienes control de ti mismo. Y luego llegaría Einstein con una cuarta que dice que espacio y tiempo son relativos, entonces lo que pasa aquí no puede pasar allá y que depende del lado, un minuto depende del lado de la puerta del baño en la que estés. Y si es verdad. Eso sí es cierto. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso es realmente lo que Charles Darwin nos hizo, cambiarnos la forma de ver el mundo y la vida. Yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo si fue publicada en el 51, 52, por ahí, si la publica 100 años antes lo meten en una hoguera. Seguramente. Sí, claro. Ajá, seguramente. De por sí las pasó negras con toda la iglesia y con, imagínate, en plena época victoriana, claro, hubo mucho desarrollo científico. Ahorita hay gente que dice que no. ¿Que no qué? Que no existe esta teoría, o sea, que no es real. No, no Darwin, sino que la teoría de Darwin es fallida, vamos. Ah, claro, muchos, y la tierra es plana, y lo que tú quieras. Ah, no hemos hablado de la tierra es plana, es un programa, hay que hacer más de la tierra plana. Ah, ¿qué? De los platos, o sea, ahí, sí. Ajá, y entonces sí se metió en broncas, pero era casi, después de unos años sí le corrigieron varias cosillas que él metió como con, con este, con cuchillo para que la teoría quedara este 100%. Ajá. Se tarda mucho en la pensatividad, ¿eh? Pero nadie, pero nadie lo corrige nunca, o sea, nadie dice que no es cierto. Bueno, o sea, evidentemente... De la sociedad científica, por supuesto. Sí, evidentemente no es una cosa que haya como una, ay, se me ocurre que es así. No. Sino que, pues, realmente venían de ya muchos años, establecida una sociedad científica donde eran muy activos, porque el, y se compartían muchísimo los papers, los, este, Sí, 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 sí. Los trabajos. Pero lo que les iba a decir es que se tardó mucho, porque, fíjate, la, la, la exploración del Beagle comienza en 1931. Pero cuéntame a la gente que es el Beagle. En 1831, no, pero les voy a contar toda la historia, y termina en 1834, o sea... Imagínate la cantidad de información que recibió para casi 20 años después publicar la... Pues imagínate, la teoría. La cantidad de información que en ese viaje recapacitó, y como tú bien dices, este, no fue que se le ocurrió así en la noche, y entonces no es como Newton, no es que haya estado sentado junto a un... O sea, no, que salió corriendo eureka, eureka. Y le haya caído un tribolítico, un tribolítico. Exactamente, no salió corriendo eureka, eureka, ¿no? La sociedad zoológica de Londres. Bueno, a ver, yo les voy a contar la historia, bueno, cuál es la teoría básicamente, porque también hay una serie de confusiones sobre eso. La teoría no es de la evolución, no se llama teoría de la evolución, sino es la teoría o sea, él le llamó al libro, se llama sobre la adaptación de las especies al medio. Entonces, básicamente lo que él decía es que el medio cambia de acuerdo a lo que, digamos, el ser humano, los seres vivos han cambiado de acuerdo a las circunstancias del medio. Y la adaptación se va dando por mutaciones genéticas que se van a ir, digamos, transmitiendo y heredando hereditariamente de generación en generación. Y ahora sí que no tiene que ver con una evolución, porque no estamos haciendo que el cambio sea... Es una adaptación. Es una adaptación, pero esa es la teoría básicamente. O sea, la teoría básicamente es esa. Oye, vamos a tener que interrumpir tu plática, porque creo, creo, creo que Sofi ya nos tiene un super dato juvenil. Esos super datos que da Sofi, ¿verdad? No sé si son juveniles o infantiles o algarabiosos. Y ahorita nos platicas del Beagle. Sí, ya nos platica todo. No te estoy hablando de la superheroína de los cómics de Marvel, sino de una mujer en la vida real. Se trata de Ludwig Bing, cuya familia siempre se dedicó a escalar enormes rocas que bordean el río Getú en Guangzhou, un pueblo muy pequeño de China. Además de hacerlo por diversión, subían porque su trabajo era recolectar excremento de golondrinas que ayuda al crecimiento de las plantas, estilo abono. Poco a poco, la actividad de esta comunidad comenzó a llamar la atención de los turistas maravillados al ver cómo trepaban sin ningún tipo de protección, pues un día, Lu decidió dejar de ser espectadora y se convirtió en la primera mujer en escalar sin protección, ahora conocida como la mujer araña de China. No recomiendo que escales así, pero sí, inspírate por las agallas de Lu. De regreso aquí en Algarabia TV hablando de algo súper, súper interesante que es la teoría de la evolución de Darwin, pero sobre todo Darwin, el personaje Charles Darwin, que luego, como dice Victoria, escribió luego de la mujer y de cómo tenía que comportarse la esposa y ser súper seria y atender al marido, pero de chico este cuate, pues es que era hijo de un doctor y el doctor era hijo de otro doctor. Acuérdense que el abuelo de Darwin fue el que curó a Mary Wollstonecraft, la madre que muriera en el parto de Mary Shelley y su hija, la autora de Frankenstein, que no era Shelley realmente, ella era Wollstonecraft de segundo apellido y que justamente se casó con Percy B. Shelley y hizo en esta apuesta con Byron la obra de Frankenstein. Pero ese es un artículo que se llama Frankenstein, Evolución y Anca Serrana, que también viene en Algarabia. ¿Qué Algarabia será? Pues, ¡uh! ¡Uy, siete u ocho! Pero ¿cómo ya se le entran a Algarabia y la buscan? La buscan en algarabia.com y buscan los temas y si no está el tema, ustedes nos mandan un mail, nos dicen, oye, quiero ver este tema y nosotros con todo gusto les decimos en qué Algarabia está para que ustedes la compren digitalmente, tenemos toda la Algarabia. Era un bueno panada. El abuelo había sido doctor, el papá era doctor, tenían mucho dinero, eran gente muy acaudalada, tenían muchas cosas y entonces pues les iba bien, estaban siempre, digamos, en una buena posición económica y el cuate dijo, pues voy a ser doctor. A la tercera ya no podía con las clases, se salía de las clases, perdió anatomía varias veces la materia, biología nunca alcanzó a pasarla, etc. Después le dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, métete a filosofía y puedes ser clérigo. Entonces se metió a filosofía, a clérigo, a la universidad, a la universidad de Cambridge, estaba en Cambridge, pero pues en Cambridge empezó ahí a no hacer nada. A procrastinar. A procrastinar. Se salía a jugar, papaloteaba, se hizo de mil amigos porque era súper amiguero. Y luego se iba a recolectar cosas con además, empezó a perder clases y entonces empezó con Hemslow, que era un cura que estaba ahí, que también podía ser clérigo, se iba a recolectar piedras al río Cam y a todos los lugares ahí cerca de Cambridge y ahí a recolectar que si piedras, que si cosas que veía. Sí, un caracolillo. Y entonces le ayudaba al otro y el otro pues le daba tres pesos y el papá le dice, es bueno para nada porque yo no te voy a estar pagando la universidad para que no hagas nada, no sé qué. Pero quiso su buena suerte que un día un amigo del tal Hemslow le dijera que pues tenía que darle a un acompañante, a un capitán que iba a mandar el almirantazgo a hacer una expedición a los mares del sur, del sur de Sudamérica, evidentemente a la Tierra del Fuego. Y entonces iban a ir al Atlántico, iban a ir hacia abajo, incluso querían cruzar Tierra del Fuego. ¿Y qué dijo el presidente ahorita mucho que hacer? No, 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 se lo dijeron a Hemslow, lo querían invitar a Hemslow, pero Hemslow era clérigo y él no quería dejar a sus pacientitos, a su parroquia, a sus feligreses. Entonces dijo, pero mira, yo tengo este chamaco acá que pues no hace nada, es bueno para nada. Ajá, pero es simpático. No, pero es simpático y la verdad, y ya sabe recolectar cosas y ya no está tal más. Él necesitaba una persona, digamos, licenciada en geología, o sea, que fuera un geólogo, digamos, connotado o renotado. Pero pues tenía 21 años Darwin, le dijeron, pues es un niño bien, Fitzroy era un señor de buena acúrnea y quería a alguien sobre todo que sentara a platicar con él en las noches. Se van y salen, en el 31 salen de Plitzmouth, Plitzmouth, y regresan en el 36, en octubre del 36. O sea, se van cinco años y medio por ahí, a dar una vueltecita. Y esta vueltecita pues es interesante porque primero llegan a Bahía, es el primer lugar donde... Bahía. Bahía. Y esa bahía de Brasil, pues ahí se saca de onda Darwin porque dice, ¿por qué hay esclavos? Entonces empieza ya a empezar a hacer como una serie de ideas en la cabeza. La creacionismo no se sentía bien, entonces ve a los negros que nunca había visto y ve a esclavos y ve gente y no entiende y cómo. Y de ahí se van a Río de la Plata, tienen un problema ahí grave con Fitzroy porque además Darwin se mareaba muchísimo. Pero nos has dicho quién es Fitzroy. Sí, les dije el capitán Fitzroy, el capitán Fitzroy, con el que tenía que cenar todas las noches. Y entonces tenía un problema con Fitzroy porque Fitzroy sufría de melancolía, era depresivo. Entonces le daban ataques de ira, se enojaba, tomaba vino, ya tenía mala copa y se enojaba. Dice qué libro que escribió del viaje que no tuvo cero éxito porque era buenísimo. No, pero sobre todo era muy melancólico, pobre, era depresivo. O sea, desde Bahía tenía saudade o saudade. Saudade. Saudade, ajá. Y ya estaba mal. Y por otro lado, Darwin, que tenía 21 años, que no era depresivo y que siempre estaba de buen humor, se mareaba. Entonces tuvieron que ponerle una maca en el camarote para que no se mareara. Y luego el camarote era muy chiquito y tenía que tener, él era muy ordenado. Entonces tenía que tener, eso yo creo que lo hizo, su inteligencia más su orden, le permitieron ser el científico tan impactante que fue. Sí. Porque ordenaba todo, todo lo que recolectaba, todo lo que tenía, lo tenía perfectamente clasificado. De hecho, sus apuntes están divididos en cuatro libretas donde, o sea, no, cuatro cuadernos o libretas, donde no revolvía información de una cosa con otra. No. Ya de entrada ahí, o sea, y eso fue la base de todo su estudio. Él empieza como geólogo, recolectando piedras en el río. Y entonces el primer cuaderno está dedicado prácticamente a la geología. Es interesantísimo porque apenas vamos en el segundo paso de Bahía Río de la Plata y se echan cinco años más, ¿no? No, bueno, pues se harían más porque después, te digo, ahí Fitzroy pidió una barca que le ayudaba muchísimo, un barco que iba del Bigel a las costas y le ayudaba mucho a recoger piedras y a recoger todas las especímenes y tal. Pero luego ya no se lo quisieron pagar, hizo un gran, gran enojo. Se fueron por todo Tierra de Fuego y llegaron a Chile, primero a Valparaíso. Ahorita vemos qué hicieron. Y en Valparaíso hicieron cosas interesantes, pero bueno, luego ya llegarían a donde tenía que llegar. Eso le gustaría mucho a Arturo Gallegos García, que es el científico de cabecera de Algarabía, de Aljamía, de todas las empresas, potentados que somos. Él es el científico de cabecera y nos va a dar un dato interesantísimo. Cada vez es más difícil terminar la escuela. Que a la tabla periódica le agregan elementos con nombres raros, que al sistema solar le quitan un planeta y ahora resulta que hay ocho continentes. Resulta que las dos islas que conforman a Nueva Zelanda son los únicos restos de este nuevo continente, llamado Zelandia, Sealandia o Tasmantis. El punto es que la mayor parte se encuentra sumergida bajo el océano Pacífico y se estima que está del vuelo de Groenlandia y de la India, que de por sí a esta última se le considera como un subcontinente. Por eso les digo que a los niños la tienen cada vez más difícil. El matrimonio bostoniano El matrimonio bostoniano, un concepto que se acuñó gracias a la novela de 1886 del escritor Henry James de Bostonians, en ella presenta a dos bostonianas librepensadoras y adelantadas a su época. En el siglo XIX se popularizó el Boston Marriage, un arreglo entre dos mujeres que vivían juntas sin tener lazos románticos o sexuales. Hoy, el término designa a toda unión de dos personas adultas. Pueden ser familiares o amigos que viven juntos por mucho tiempo y hasta se mimetizan, pero no son pareja. Para ilustrar mejor este concepto, tenemos a personajes como Patti Sembubier o al elemental Sherlock Holmes y su querido Watson. En fin, vemos matrimonios bostonianos por todos lados. ¿Eres parte de uno? Descúbrelo en Algarabía. Leme y sabrás. Pues ya estamos aquí de regreso con... Pilar nos tiene en la orillita de la silla con este viaje que apenas llegamos a las Islas Galápagos y no nos cuenta más y yo ya quiero saber qué fue todo lo que anduvo apuntando ahí en sus libretas. No, no, es que ni siquiera hemos llegado a las Islas Galápagos, estábamos en Chile, estábamos en Chile, estaban en Chile y ahí estuvo ahí busmeando toda la costa y se dio cuenta que había diferentes cosas que le llamaban la atención, pero sobre todo le llamaban la atención las tortugas. Y entonces les dijeron que en las Galápagos había más tortugas. Cuando llegó con el gobernador de las Galápagos, hay una cosa importante, antes de esto le había regalado Fitzroy a Darwin, le había regalado un libro de Lyle, que era geología de Charles Lyle. Y dice, luego él declaró que ese libro, 90% del libro está puesto de diferentes maneras o en diferentes formas dentro de su teoría de la adaptación. Bueno, y hay otra lectura que hace de... ¿Cómo se llama exactamente el libro? Ay, se me olvida el libro, cómo se llama completa la... porque es larguísimo, ahí lo deben de tener. Pero bueno, resulta que de ahí se va a las Galápagos y el gobernador de las Galápagos, que aparte es súper interesante, que se llamaba Nicolás Lawson, que era como digamos el que habían puesto ahí de gobernador, le dice, fíjate que es interesante decirte que yo ya tengo clasificadas a las tortugas, porque aquí como en muchas islitas, cada tortuga, el caparazón tiene diferente forma, pueden ser unos que sean digamos, una especie de espiral, de acuerdo a la isla donde estén las tortugas. Eso al principio a Darwin no le hizo mucho sentido, pero después dijo, qué chistoso que cada una de las especies... Ajá, que tienen diferentes... Y también había sinsontes, palabra del náhuatl, sinsontles, que le dicen sinsontes, que son unos pájaros, y también eran diferentes en cada isla, y el canto era diferente en cada isla. Entonces es increíble pensar, porque este artículo termina cuando regresa el Vigo, que todo lo que hacen las Galápagos, porque se tardan muchos años, las Galápagos se pasan como un año, un año y medio. ¿Por qué es sorprendente lo que encuentran ahí? Porque ahí siguen investigando, y los sinsontes, y las tortugas, y las tortugas, y los sinsontes. Y el dragón de cómodo, imagínate. Y como que no sabe qué hacer, y no sabe qué hacer, y no sabe qué... Y de ahí se van a Australia, bueno, a Tahití, luego a Australia, a Nueva Zelanda, luego a las Islas Cocos, luego se van a Sudáfrica, luego agarran Cabo de Hornos, y de Cabo de Hornos ya se regresan para arriba, y llegan a Londres en octubre de 1836. Y la teoría de Darwin, ¿cuándo es? Pues el primer borrador es de 1842, pero la origen de las especies, que es el libro, se publica en 1859. Imagínate, es 23 años después de que él regresó. Ahora no sé si es porque él estaba clavado todavía en la investigación, o por el tema del libro, no había editores que lo quisieran. Sí se tardó más de 20 años. Pero bueno, lo que yo quería decir es que hay madrazos en el mundo de seres humanos increíbles, que te cambian la historia. Y uno de estos casos es el origen de las especies de Darwin. Todo el mundo está de acuerdo más o menos en que con la caída del imperio bizantino empieza la Edad Media. Pero pregúntale a un italiano... No, perdón, el Renacimiento, el Renacimiento. Ajá, pregúntale cómo acaba un italiano y va a decir que el Renacimiento empieza con Boccaccio, 1300 y tanto. Pregúntale a un español y te va a decir que con la conquista de América. Pregúntale a un alemán y va a decir que Gutenberg. ¿No? Ajá. Dejad de qué circunstancias y en dónde estés. Si me preguntas y yo te digo Olof Diabo. Olof Diabo. Oye, pero ahorita que dijiste que... Ajá. Qué importante esto de que se tardó tanto y de que cambió la forma de verlo, que no sabemos si era también porque no lo quería publicar, le daba... ¿No? Él la escribía muy amenamente, lo escribió muy padre, pero de todas maneras no sabía cómo qué decirlo. Pero lo que sí fue claro es que no eran inmutables las especies. O sea, lo que él dijo es, ya me di cuenta, porque lo dijo desde Argentina, tiene una frase que dice él, dice, cuando se da cuenta que los insontes estos van de las Galapocos de Argentina, tiene una frase que dice, si existe el más mínimo fundamento en estos comentarios, bien valdría la pena examinar la zoología de los archipiagraos, porque estos hechos minarían la estabilidad de las especies. Es decir, las especies no son inmutables. Y eso hace que pues todo lo que era la tabla del Ineo, donde estaba el gato, pues se viniera abajo y se vinieran abajo mil y otras cosas. Es apasionante. ¿No? Fue totalmente un madrazo existencial, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero también las lecturas que hizo, que fueron fundamentales, como a partir de Balthus, de la teoría de Balthus. Balthus, que es el que dice que nos íbamos a sacar sin comida, ¿te acuerdas? Sí, la declaración exponencial, el crecimiento del ser humano. El crecimiento exponencial está aquí, dice, Darwin entendió que si una población crecía geométricamente y la provisión de alimentos lo hacía solo aritméticamente, necesariamente se iba a producir una lucha por la supervivencia. Y el palonteólogo norteamericano Stephen Jay Wood propuso que las ideas de Malthus, junto con el concepto del SFR de Adam Smith, fueran las configuraciones, las hipótesis darwiniana de evolución mediante la selección natural. O sea, todo ese conocimiento en Darwin detona esta idea. Y además, qué inteligente, porque es conocimiento de demografía, de geología, de biología, de tortuga. Entonces, resulta que el cuate bueno para nada, no se preocupen, señores, si ustedes tienen hijos que no van a la escuela, salen de las clases, porque resulta que resultó ser el más importante, los más importantes científicos de la historia del mundo mundial. Yo creo que si hubiera estudiado una ciencia en particular, igual no tiene la mente de... O si hubiera estudiado de clérigo ahí. Si te clavas en el... Te clavas en una cosa particular y él tuvo la mente abierta. Exactamente. Ajá. Oye, pero tú tienes un dato curioso. Sí, porque la descendencia es la descendencia, es la evolución, es el origen de los genes. Y de los genes, y de los genes. Más de 100 descendientes de Johann Sebastian Bach... Pues sí, ya en su familia eran 13, pues ya. Sí, más de 100 descendientes de Johann Sebastian Bach han sido organistas de iglesia. Pues sí. Los genes, los genes. Salían los genes. Bach tenía... No podía haber tenido hijos porque había hecho votos. Tuvo 13 hijos y los hermanos tuvieron... No, bueno. Ahí para que vean que el gene... Ajá. Perifa. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.